Según el análisis efectuado en el mes de noviembre por Facua sobre ofertas de 10 comercializadoras de electricidad, un usuario medio que tenga contratada una tarifa de Mercado Libre paga una factura entre un 9 y un 35% más elevada que si retornase a la tarifa semirregulada. La factura del usuario medio menos cara que oferta el Mercado Libre, la Eco Easy Luz de Naturgy, se eleva el último mes por encima de los 70 euros. La más cara, el pago clásico de Olaluz, supone más de 87 euros para el usuario medio, mientras la tarifa media PVPC ha sido de algo más de 64 euros. Hay que mirar la factura eléctrica y si por ningún lado aparece PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, seguro que tenemos una tarifa cara. Hay que volver a contratar ese precio semirregulado que ofertan ocho comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. El estudio abarca las tarifas sin discriminación horaria y precio estable por cada kilovatio de potencia contratada y kilovatio hora de energía consumida de Cepsa, CHC Energía, Endesa, Fenie, Olaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol y Somme Energía. ¡Gracias!